Yo Yo Hola Me quedé sin internet y me saco a esos perros Si La calma de sitio, ojalá No, de mañana tiene que ver Tiene que ver Entonces ya se costo Ah, ok No tengo más de CRC Si no pongan duos ahí What? Si no pongan ahí, search for duo Cuando dice Battle Royale Click X And look for duo VR VR duos? Yeah Si, porque si se mete uno Con solo dos A quads Lo correa entre cuatro man No, pero es que si usted lo pone full Un full Y otra gente también Le dan a más personas No Man, vamos a Costa Rica Wednesday What? Vamos a Costa Rica Wednesday Nice He buena esa man He buena esa man He buena esa Congrats Yeah Are they going to or no? No He here? Hey man, tiene COVID? Ah Light App問 xD es q No ais es In Yo creo que ella está bien Yo creo que hay una vez que se practicó No hay una forma de practicarse This shit, right? There is, they got practice once They got, you know, targets Yeah, but you can do like 1 time And then that's it Or like 3 times And then you're done But you can do it several times You get tokens if you play more Exactly, so you have to play I mean I did it 3 times And it still sucked I couldn't even pass 1 I still can't pass them, they're hard as fuck What? You know Los Pazos? They're hard as fuck Really? Yeah And where we going? Uh... Nice land Um... Dang Let's see Here Ok Ok Don't go high as fuck Because that makes you, you know like Most wanted I don't know if anybody wants to What? If you pick that up He's like, you won't want people to Know where you're at What? Your primary objective is to kill all of us Geez, this is going One heads out This one? Yeah, the most wanted thing People don't know where you're at Like... For like... Two minutes Two minutes There's a lot of people out there, man You know what I'm saying? Mm-hmm Did you knock them? Man, come on, come on How do you stab somebody? Dude, what the fuck? Haha Your teammates were sent to the ghoulage They'll fight for a challenge They'll redeploy This guy I got enough money to bring you back What? I got enough money to bring you back If you don't make it out I got enough money to bring you back if you don't make it out The fight begins Damn, that shit is big I don't even know where this thing guy is at But rocks work better You head to the man, what the big one wanted to do ¡No, no, no, no! ¡Pero ir a la otra vez! ¡Muy diferente de antes! ¿Y mueres? ¿Cómo es ahora con la bandera que hay? Uh, y vas y... ...y... 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 ...y de ahí... ...person с Abogado hombre... ...yama. Parece... Rotorio Hacer lunitation. ¡Maldito! 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 ¡Estamos en el barrio! ¿Puedo ver? ¿Dónde está? ¡Oh, ****! ¡Estamos en el barrio! ¡Estamos en el barrio! ¿Has lanzado ahí? ¡Sí! ¡G cop, vamos a cumplir! ¡Um, Iván! ¡Unalla gente! ¡No! ¡Es que la guerra se termina esto! ¡A bien, al mismo tiempo! ¡Ah, oroering! ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Se va? ¡Oh! ¡Malpado! ¡Y la bandera! ¡Puta! Just... Just... Just go and loot. Get a find money. Don't go that way. What? Ya entra por ahí, no? I don't know. This guy is a mapper. I don't know. You're being haunted? That's some bullshit. I don't know. You don't want to use the other gun. The other one? That's the sniper you have. Go up that. Go up that. Go up that. Look at that money. Look at that money. Grab that money. There's one on the other side too. Oh shit. There's people near you. Go and buy me. There's what? The people in the chopper will want to kill you. Just go and press square, square. Go to the buy station. Go to the buy station. Press square, square. Square, square, square. Square, square, square. I'm going to hit the press X. That's where? I see him. Shit. Shit. I'll bring you back. Damn it. Sorry, dude. It's all good. He's probably back. I'll bring you back. I'll take you to the chat. Apply box located. Moose to the fuel. Oh. I almost have enough money to do that. Yes. Closing in. Relocating the same zone. Take the jet to located. I'm going to use that. I don't know. I don't have enough money to do it. Which one? I think that's the legendary one. This one? Oh my god. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A este lado también. ¡Muy bien! ¿Dónde están? Aquí. Al frente el mismo. ¿Dónde? Allá a mi izquierda. Ahí está. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está. I'm going to get all of this shit Come grab this Come grab, you grab that? Grab that chest? Yo, put a shield on Press triangle, hold this triangle down How many can I put? Three Where is this guy dropping? Huh? Where did this guy drop? You see where this guy drop? Fields, weapons Yo, put a box of the shields, you don't occupy I already have one I already have one Oh wait, no I don't I don't have that I was telling him where the shield is, I occupy one Wow, we're good in here Let's go more in actually Where? Where? Where's the shield? Huh? Are you shooting? No, no, I was I was kidding, I don't know anything about weapons If you wanted, I wanted to know what I wanted to choose I got seven kills I got seven kills All friendlies are in the same zone Yeah, nigga Not too shabby I've only gotten one kill, like twice Don't get up like that man Look, there's a cover there I'm gonna buy a station Maybe not Get out of here Just let me go Holy shit Bro 8 kills Take out, let me guess Let's grab the shit What? Let me know They let me know Let me know I don't know I don't know ¿Qué? Hay una de arriba y hay otros allá en la punta ¿Y lo que? ¿Vale? ¿Dónde está la marina? ¿Dónde está el...? ¡Oh! Llegó uno de aquí! ¿Está esperando? No ¿Tiene un carro? ¡Vamos! 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 Alguien tiene que venir a Alguien tiene que venir a Recoger eso Para decirle donde está el siguiente circulo ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Dónde nos vi? ¡Vamos a la zona de seguridad! Hay tres edificios y suena de grasa ¡Suscríbete! ¿Todo el que es pinche? Hay que subir hasta arriba y tirarnos nomás porque... Hay una tormenta Uy puta, ¿cuántos pesos tiene esto? Eh... como unos... quince No está nada, puramente abajo, madre No está nada, no está nada Acknowledge waypoint co-ops Uy We need a tormenta, let's go Acknowledge waypoint co-ops Quithando gotos Enemies dropping in theEvet No, no, ¿no? No, es un uso... Hay gente por aquí Oye, aquí, aquí hay gente Ahí va Uh, ya los dos Hijo Ahí va Hay gente que salga Un saludo Realmente ¡Viene la tormenta! Ah, shit, he was part of the theater. ¡Eh! ¡Let me un za ¡Ay, tell me! ¡Ay, sitter my mind.... P harpy. ¡P harpy. Yoteng, yoteng 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 Gracias. 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 Don't eat. At this time, its good. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Not a good move to take one, right? Hmm, depends. If you're good at aiming, you know, you know, you're gonna shoot ante de tiempo. And, you know, if they're moving a certain way, shoot, like, a couple meters ahead. So, you know, you knock them. Not to me. This is a deployment cover. Deployable cover. Ah, okay. Never mind. Recon has been activated nearby. Hmm? ¿Para qué gente, man? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Uy, vean de ahí uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alright, uh, where should I go? I'm right here. You win... Once you're in the mulag, you win. You still got your money or not? I only got only half of it. You got half of it? Yeah. Yeah. There's people here too. Fuck me. Where are they going? Another sniper rifle. Is it green? There isn't any shit around. ¡Suscríbete! 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 PARTICIPATED! ¡Suscríbete! ¿Qué es el silencio que estaba hablando de la silencio? Sí Es muy bueno ¿Tú sabes cómo usarlo? No Si aprendes a usarlo ¿Qué? si se aprende a usarlo es muy bueno ah, y pres R1 y no lo escuchan y no, nadie lo escucha si usted abre unas puertas pichados y lo escuchan pero si usted encuentra una forma de como llegar no land here por el Lora por esta cosa cerca de ahí no 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 Ah, montamos en el camion y a unos... Subes detrás. Subes detrás, no puedes montar. Acuéstese, acuéstese. Acuéstese. Acuéstese, acuéstese. Acá la pegan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estamos recogiendo esto, por ahí es donde terminar el siguiente círculo. Parece que nos reubicamos a un lugar menor. Ahí está en следующaütiva. Mira los cambios deここ. A probacidad. Puede Acuéstese, acuéstese, acuéstese. yo lo pego rapido tu impuesto se para solo todavía están pegando mal aquí aquí arriba no ¿qué diablos? ¿qué diablos? grab esa mierda ponlo hay un enemigo de soldado no sé, no sé, no sé ¿está bien? ¿está bien? oh no, en la izquierda en el norte están ajoando por aquí y está esperando ok, I'm here for now y'a un camion ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vamos! 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 ¡Duck! ¡Enemy soldier incoming! ¡Vamos! 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 I'm going to go one time and then thats it Yea Uh huh Loat out drop headed your way Oh that game revive me Fuck el circulo viene velo allá es en el f***ing top 4 I think Yeah See, dead silence right here So he don't know you're coming No, he got killed Shit, let me hear it on my bottom No, no, I'm alive I've got this God, motherfucker, I heard all of you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí viene, aquí viene ¿Qué onda? Por otro lado, madre, por completo Sí, ya lo maté, le dijo la puta Yo tengo un chaleco, por si lo quieres ¿Quién necesitamos armer? ¿Dónde está el chaleco? No, tengo que pegar un bolso de eso y yo Ok ¿Como vi que puede consumir? ¿Estas dealing con SMG? ¿Que no? ¿Estas SMG? ¿Que no va? ¿Le soy carno? Just trying to find these fuckers hay un camión bueno, si, hay un carro hay un camión ¿no? ah, sí ¿no? no, no 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 gas está hay una grabita hasta el red el carro van a 降se de la montaña Eso es bueno, por el lado Oh no, I blew a shield Oh 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 Qué perda amar Quizás caigan aquí otra vez No me voy a esconder aquí a un lado Esa gente va a caer aquí otra vez Si logran sobrevivir el Gulag este es aquí, va a esperar, escondas en un bush ustedes escucharon de ese enemigo drop in from the sky no puede el ghost no you should there was one right there yeah, you go grab that loadout and you can pick your perks you can pick a loadout and then just grab whatever gun you want what are you doing now? yeah ya leí el cuadro alright now find a loadout that has the perks ghost and and eod double time hard iron amped eod, hard iron, amped tune up restock not no none well, whichever one, just pick whatever solo amped yeah that's fine double team or Ok, suavemente, 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 suavemente. Así que podemos mover. Estamos muy centros. Pero, vamos a ver si es mi esposa. Pero vamos a ver si es mi esposa. Si es mi esposa. ¿Puedo? ¿Qué es el HARDBEAT SENSOR? HARDBEAT SENSOR, como si te dice que los que están en el lado de ti. Como si te holdes el L1, y un pequeño dot te dice que es 30 metros enfrente de ti. Si alguien está dentro de un edificio, y no tiene esa temperatura que te ha dicho, si te ha dicho, el ghost o el otro, un pequeño dot te dice que te dice que hay alguien ahí. Pero si tienes eso, no te hagas. Pero es bueno, porque muchas gente no lo usa. ¿Puedo tener una Sniper o tener una Sniper? ¿O tener una Sniper o tener una Sniper? Tener una AR y una S&G si puedes. Tener una Sniper o tener una Sniper otero. Lime solo, le meto, le meto. ¿Puedo tener una Sniper o tener una Sniper? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué vengo y matarlos? ¿Puedo traerlos? ¿Por qué? ¿Puedo traerlos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes eso? Porque me dice que estoy siendo hauntes y mi lado está siendo hauntes y dice proteger Goku Sí, sí, pero... I know if they're near porque ese pequeño camión ese pequeño camión ese pequeño camión que es orange si están aquí ¿Para esta vez? ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Respués que había tu csito! es el camión i think i am going to play the last one and i am going to play the last one and i am going to play the last one Estamos hablando